El director del Colegio de Bachilleres Plantel Nº 10 de San Marcos, Otoniel Bernal Adame, dio a conocer la convocatoria de preinscripción de nuevo ingreso para jóvenes que desean estudiar el nivel medio superior. Quienes estén interesados deberán presentar su CURV, copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la constancia de inscripción de secundaria. Ya estamos recibiendo nosotros las prescripciones de los muchachos que se han acercado de tercer año de secundaria próximos a regresar. Lo estamos recibiendo a todos. Se cierra en el 7 de junio el examen diagnóstico, porque hay que aclarar, no es un examen de admisión, que digamos el que no salga con buen puntaje no pasa, no. Simplemente es un examen diagnóstico para que nosotros lo podamos canalizar a un curso propéutico y de acuerdo al diagnóstico que tengamos, de las debilidades que los muchachos traigan, pues tratar de fortalecerlo. Bernal Adame señaló que posteriormente el alumno podrá ingresar al nivel superior en cualquier universidad o tecnológico del país y en Estados Unidos sin ningún problema. En el colegio de bachilleros nosotros contamos con un bachillerato general y único, que esto permite a nuestros jóvenes, una vez egresados y obtenidos un certificado, incursionar en la vida laboral y educativa, profesional en cualquier carrera, de cualquier universidad privada, incluso yo lo he dicho en el extranjero. Añadió que el alumno recibe el certificado de bachillerato y un diploma que acredita la formación del nivel medio superior. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.